Para la libertad, mis ojos y mis pies. Bueno, un nuevo bloque de 678. En este caso, Carlos, para hacerte una pregunta, porque es bloque corto, tenemos algunos segundos. Pero respecto a una pregunta que había instalado Orlando al principio del programa sobre el discurso de la Presidenta para mañana en la Cámara de Diputados, la apertura de las sesiones. ¿Se espera ahí? ¿Vos qué esperás? ¿Esperás un discurso institucional o esperás una respuesta a la situación generada de alguna manera por la posición de la OPA? Porque se puede hacer una respuesta institucional. A mí me parece que en todo lo que falta del tramo de este periodo de gobierno hay que ser muy inteligentes. Y justamente no estar a la defensiva y abroquelarse, porque enfrente hay un enemigo muy fuerte, sino ver cómo se gana en el sentido común de la sociedad para poder enfrentar a ese enemigo mejor. Y después hay una cosa, me parece que no hay que dar por cerrada la discusión de la ley de medios. El hecho de que se haya sancionado la ley no quiere decir que ya se haya cerrado el debate. Al contrario, a partir de esa sanción se abren otros debates de cómo se trabaja. Inclusive el judicial. Inclusive el judicial. Por supuesto. Pero sobre todo, para ganar el judicial hay que ganar el cultural con la sociedad. Está clarísimo. Muy bien, vamos a un nuevo corte, enseguida volvemos. Vamos.